En sus capítulos finales, la emoción va en aumento. Si no le pides perdón a Fernanda, me la llevo a España para que pueda criar mi hijo allá. Y no me vuelves a ver jamás. No te pierdas. Mira, lo primero que hay que hacer es coger esa partida de nacimiento y tramitar tu nueva identidad como Fabiola Almazán. Colorina, hoy 9 y 30 de la noche. Y ya llega, madre por siempre. Colorina 20 años después.